La particular situación en la que estamos viviendo todos los estudiantes, porque la ministra de Educación había planteado en algún momento que se debe evaluar a fin de año, cuando la mayoría de los estudiantes no está en condición de ser evaluados por las distintas particulares que está viviendo cada uno, con problemas socioeconómicos que los afecta bastante, y no todos están accediendo a los conocimientos como se debería acceder realmente. Formamos parte de un movimiento que incluye tanto a profesores como a alumnos, y es importante también aclarar que no somos parte ni de ningún movimiento político en especial, somos una asociación sin fines de lucro, también de que tenemos, bueno, como le digo, apoyo del MUS, que es el Movimiento de Unión Secundaria, tenemos apoyo del gremio docente de nivel primario, de alumnos autoconvocados, de centros de estudiantes. Creo que muchas tomas de decisiones no se nos ha consultado, ni siquiera los centros de estudiantes, que dentro de todo son las instituciones más legítimas, digamos, para dar opiniones. Y bueno, yo lo que creo es que en este ciclo electivo hubo mucha vulnerabilidad, creo que faltó herramientas para que los chicos se puedan conectar, ya que muchos de ellos no tienen la economía necesaria. Yo vengo de una escuela rural de la agrotécnica Parpalá, y hay muchos chicos que no tienen ni siquiera para comer y que vivían del comedor del colegio. Nosotros siempre sostenemos que a través de este movimiento estamos abarcando un gran sector del ámbito estudiantil, no solo en el ámbito de los estudiantes, sino también con los docentes, y tenemos en cuenta las problemáticas de los mismos. Entonces, consideramos que al ser los protagonistas de las problemáticas que se están presentando en el ámbito educativo, al margen de la cuarentena y el aislamiento social, entonces deberíamos ser consultados y es un reclamo legítimo.